Bueno, estamos en Morelia. Seis de febrero del año dos mil quince, ¿qué expectativas tienes? ¿Qué esperas de la hipnosis? Espero poder sanar ciertas partes de mí que psicológicamente siento que tengo un poco... ...que no he podido sacar. ¿Como qué? Como... miedos o... ¿Miedos? ¿A qué tienen miedo? Como emociones. Me da mucho miedo, así como estoy de gran tonto, todavía la oscuridad, los lugares muy encerrados, con poca ventilación más que nada. Por tiempos prolongados. La sensación de estar apretada, de estar... No, no me gusta. Si alguien me abraza muy fuerte por mucho tiempo me siento muy desesperada y... Me da pena a veces con las personas, pero no... no me gusta, ¿no? Es algo muy vergonzoso porque a veces hay quienes te abrazan y después de un rato ya no sé cómo hacerlo para que se quiten porque no me siento cómoda. Y menos si es así como... a veces jugando que te... que te... presionan o así, ¿no? Me siento desesperada. No me gustan eso. Listo. Tengo una fobia terrible, pero terrible a los sapos. ¿Fobia a los sapos? No se puedo ver ni en imágenes. Mi parte lógica me dice que... que no me van a hacer nada, no son... Los animales muy peligrosos, pero... Me da pánico sentir que me puedan brincar a... a mí, a mi cuerpo. Oye... 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 ¿De qué se trata? Y no tiene ningún diagnóstico, simplemente de repente me falta el aire como una opresión en el pecho y no puedo respirar, ni yo misma sé por qué me pasa. Y pues a nivel emocional, casi siempre tenía muchos conflictos con mi mamá. De hecho, precisamente ahorita teníamos como ocho meses que no nos hablábamos ni nos veíamos. Y no sé, a cierto punto siento que eso me afecta, me hace sentir culpable, sentir que no pueda, no sé, como una mala hija. ¿Con quién vives? Bueno, con mi pareja. ¿Cómo se llama sin apellido? Se llama Sarai Angélica. ¿Y dices Angélica o Sarai? Sarai. ¿Cómo se llama Sarai Angélica o Sarai Angélica o Sarai Angélica o Sarai Angélica o Sarai Angélica? ¿Qué más? Pues básicamente es eso y que siento que todo eso está afectando mi vida en otros ámbitos, en ámbitos económico, psicológico, emocional. Siento que no ando al cien. Que las cosas no están como deberían de ser. Este, mi trabajo no es, no es muy malo para estar a veces con situaciones así de sin dinero y diciendo que tengo un trabajo seguro, un trabajo que en relación a la privada pues es un poco mejor pagado. Y simplemente siento que no, es que no doy una, que todo me sale mal, que todo se me queda en problemas siempre. Pues no me alcanza y no sé ni por qué porque realmente no tengo, no tengo hijos, no tengo, no me explico por qué no, pues no me alcanza simplemente. Pues creo que nada más ahora. Ya. Entonces vamos a comenzar. Cinco. Mi mamá. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? Deprimidas, ella tiene problemas de depresión. Y, cuando yo llegaba de la escuela siempre estaba durmiendo o acostada o deprimida. No se paraba en días, en semanas, no me hacía caso, pasaba de depresión a ir a coraje, que siempre molesta, siempre enojada. Siempre corriéndome de la casa, haciendo el estorbo. Siempre me hace sentir que no me quiere cerca. Y culpable porque yo tampoco quiero estar cerca. No siento como que estuviera mal. En el hospital había una señora que tenía una herida en el brazo. Y nadie la podía tocar en el brazo porque la lastimaban. Pero ya las enfermeras y los pacientes de allí lo sabían porque la herida realmente era muy visible. Estaba infectada y muy sensible. Y lógico, no podían cubrir la herida con nada porque la lastimaba. Y todos lo sabían. Pero hay heridas que no se ven. No están a la vista. Son heridas del alma. Igual que las del cuerpo, también duelen si las tocan. Si tú tuvieras una amiga que fuera la de la herida en el brazo, ¿tú la tocarías en el brazo? No. No. No, ni riesgos. La lastimas. Y si tuvieras una amiga que tuviera esa herida en el brazo, pero virtual, que no se ve, pero que está ahí, ¿la tocarías? Se supiera que la voy a lastimar, ¿no? Exacto, exacto. Igual como hay personas que no les gusta estar encerradas ni que las aprieten porque se sienten mal. Y eso no se ve, eso hay que sentirlo. Igual sucede en ese momento con tu mamá. Evidentemente ella tiene un desorden psicológico. Evidentemente tiene una herida emocional que la hace gritar, que la hace decir tonterías. ¿La perdonas si en ese momento por su herida emocional te hizo sentir mal? Sí. Perdónala. Y vamos a buscar quién fue ella contigo en una vida pasada. ¿Qué relación tuvieron? Tú eres espíritu y no hay límites de espacio ni tiempo. Puedes ir incluso a épocas muy remotas. Voy a contar de uno a cinco. Y deja que tu espíritu te lleve muy lejos. Alguna vida en la que las dos de alguna manera estuvieron vinculadas. Hombres o mujeres, no importa. El espíritu no tiene sexo. Voy a contar de uno a cinco. Uno. Profunda. Dos. Más. Más profunda. Viaje en el tiempo. Tres. Otra época, otro lugar, otra gente. Cuatro. Encuéntrala. Cinco. De uno. Tre果. Tres. Tres. Canteras. Tres. 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 o una población si era de día o de noche ¿qué estás imaginando? Sigue bajando más profundo hasta que la encuentres baja baja como en un ascensor del tiempo baja puede ser un lugar encerrado puede ser algo que te aprieta puede ser hombre no importa ¿qué estás imaginando? solamente me veo yo no sé es un pozo ¿me veo en un pozo? como una tubería subterránea no sé ¿como una tubería subterránea? ya está muy oscuro hay agua hay agua sucia sucia afuera está la superficie pero no se puede salir afuera está la superficie no se puede salir afuera está la superficie pero no se puede salir miedo. Tengo mucho miedo. Tengo como quince años. Tengo como quince años. No puedo salir de ahí. Solo estoy ahí. No puedo salir de ahí. No sé cómo llegué ahí. No sé qué estoy haciendo ahí. No sé cómo llegué ahí. ¿Cómo te llamas allí? ¿Qué nombre aparece en tu mente? Sí. Voy a poner una chispita para que aparezca. Ya. Andrea. 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 ¿Con quién vivías? Con dos personas. Un hombre y una mujer. En un lugar humilde. Ajá. Como en un pueblo, un rancho, una casa muy pequeña. Como madera con paja. No se ven más casas. Se ve solo. Se ve monte. Ajá. Aquí está un señor de espaldas de camisa blanca, manga larga y pantalón con sombrero. Y una señora como cocinando. No creo que hay vivo. ¿Tienes hermanos? Una niña chiquita Como de tres años Es normal Ahora Andrea Observa si mueres en ese lugar En esa tubería Creo que nadie fue Nunca Creo que ahí me quedé siempre ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo? ¿O hay algo que te retenga a esa vida? Creo que sí Creo que regreso Pero Más bien creo que nunca salí Nunca salí Pero tu espíritu se desprende fácil de ese cuerpo No ¿Qué te retiene a ese cuerpo Andrea? Miedo A moverme de ahí Miedo a moverme de allí ¿Hay alguna luz esperándote? ¿Arriba? Arriba se ve Que de alguna manera se puede salir Pero no sé cómo salir Es alto Y liso Ok Lo estás viendo todavía con los ojos de tu cuerpo Adelántate al momento en el que ya ese cuerpo muere Déjalo ahí Déjalo ahí El cuerpo es un cascadón simplemente ¿Ya lo lograste? Tú eres espíritu Tú eres espíritu ¿Vas hacia una luz o ya estás en la luz? ¿Qué te retiene a la luz? ¿Qué te retiene a la luz? Andrea Si la luz lo permite Haz un balance de esa vida que acabas de pasar Y dinos ¿Qué debía aprender allí tu espíritu? ¿Qué te retiene a la luz? No sé Repasa esa vida Que terminó tan pronto Y observa que debías Aprender o superar allí O aceptar ¿Ya lo sabes? No sé Andrea Mira los ojos de esa mujer que está en el rancho Los ojos son el espejo del alma El reflejo del espíritu Y mira si ella va a estar o estuvo en algún momento En la vida actual En la vida actual de Jacqueline Mira Sí, soy yo Sí, soy yo Sí, soy yo Sí, soy yo Es mi mamá Es mi mamá Es mi mamá Ok, ahora Andrea ve profunda a otra vida que también tenga relación con lugares encerrados o sensación de estar apretada o oscuridad. Un carro, como un accidente automovilístico, como un garranco con árboles otra vez como un monte. ¿Qué? Estoy solo en el carro, encerrado. ¿Ayer es hombre o mujer? Mujer. ¿Cómo te llamas? ¿Sofía? ¿Qué edad tienes más o menos, Sofía? Conmigo, 22 años. ¿Estás herida? Sí. ¿En qué parte de tu cuerpo? La frente me está sangrando. ¿La frente me está sangrando? Las manos. Las manos. No puedo abrirlo porque no hay ventilación, pero no puedo. Las manos están lastimadas para abrir los vidrios. No hay ventilación, pero no puedo abrirlo. Mi puerta está como atascada, no me puedo mover. También tengo lastimadas las piernas. ¿Tengo lastimadas las piernas? Me duele mucho. Me duele mucho. No se ve nada cerca, solo se ve... Árboles, monte, seco, amarillo. Ajá. ¿Y es de día o es de noche, Sofía? Es de día. Ajá. Otro veces. Caliente. Siento caliente. ¿Qué año es en ese momento, Sofía? 1981. 1981. ¿Y en qué país te encuentras? México. México. Ahora, Sofía, adelántate un poco a ver si mueres allí o te rescatan. Allí lo que ya que és. Ah, sofía. Usa, eruu. And生 esp production. alguien llega bueno me llamo mi hermano, gracias pero en el hospital muero pero muero en el hospital ¿te desprendes fácil de ese cuerpo? sí ¿pasa la luz? sí si la luz autoriza dime qué debías aprender en esa vida que acabas de pasar yo supongo que a manejar bien precavidamente ¿y qué enseñanza podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Jaquelina? que sea más precavida y ponga más atención a lo que estás haciendo bueno ahora Sofía viaja profunda a alguna otra vida que también tenga relación con espacio cerrado o con oscuridad o dificultad para respirar o dificultad para respirar y es un río es un río me lleva la corriente me lleva la corriente ayer es hombre o mujer hombre soy hombre ¿cómo te llamas? Andrés ¿cuántos años tienes? 28 ¿con quién vives? con mi esposa ¿tienes hijos? un bebé ¿en qué país vives? Estados Unidos ¿a qué te dedicabas? ¿qué trabajabas? una fábrica ¿qué año era? 970 ¿qué pasa con el erson 10 o 15 marcos los ¿Mueres ahí en el río? Sí ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo? Más o menos Vas a la luz ¿Qué enseñanza dejó para ti esa vida? Ninguna, como que fue muy sin sentido Ahora ve profunda Alguna otra vida que también tenga relación Con espacio cerrado Apretada O no puede respirar ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y para qué te quieren robar? No lo sé, me están quitando mis cosas. Me están quitando mis cosas. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres allí? Sí. Mujer. ¿Cómo te llamas? Claudia. ¿Vives en el campo o en la ciudad? En la ciudad. ¿Cuántos años tienes? Treinta y dos. ¿Con quién vives? Chorra. ¿Y qué año es Claudia? No lo sabes. ¿Eres pobre o rica? Rica. Rica. Mira a los ojos del ladrón, los ojos son el espejo del alma, y observa si él está o va a estar en la vida actual de Jacqueline. Mira. 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 ¿Con qué? ¿No? No lo veo. No. Claudia. Adelántate un poco más en esa vida a ver qué sucede. me amarró y me llegó en la cajuela de mi carro. Me amarró y me llevó en la cajuela de mi carro. Y lógico, eso es estrecho, es oscuro y hay poco aire. Me lo puedo soltar. Cintas, cintas, no sé qué es. Me puso cintas y vendas. No me puedo soltar. Me tapó los ojos y la cara. Me tapó la boca y no puedo respirar. No, no me agrò. Me da noche. Ahora, Claudia, adelántate un poco más a ver qué sucede. Escapé. Escapé. Me está siguiendo, estoy corriendo muy fuerte. Me está siguiendo. Corro. Está cerca de mí. Corro muy rápido. No me voy a alcanzar. Me volví a alcanzar. Otra vez forcejeando. Me voy a alcanzar un departamento. Me he llevado a un departamento. Un cuarto muy chiquito. Un cuarto muy chiquito. Estoy todo encerrado. Estoy todo encerrado. Otra vez. катé. Bien. Cerro. No sé cuántos días llevo ahí. No sé cuántos días llevo ahí. Ya estoy muy sucia, muy sudada, hace mucho calor. Estoy sucia y sudada. No tengo zapatos. Ya no puedo salir. No puedo salir. Claudia, adelántate un poco a ver si mueres ahí. No puedo salir. ¿Sales de allí? Sí. ¿Con quién vivías? Hola. Claudia, mira los ojos del ladrón. A ver si él está o estuvo en la vida actual de Jacqueline. No veo sus ojos, solo para su cara no veo sus ojos. Ok. Bueno. Entonces, Claudia, ve al final de esa vida, al momento de la muerte de tu cuerpo. ¿Ya estás ahí? Diez años después. Muero diez años después. ¿Te desprendes fácil del cuerpo? Sí. ¿Vas hacia la luz y ya estás en la luz? La luz. ¿Qué enseñanza dejó para ti esa vida? El dinero no era importante. El dinero no era importante. ¿Y qué enseñanza podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Jacqueline? El dinero no me va a dar la felicidad. El dinero no te va a dar la felicidad. Lo tuve y nunca fui feliz. ¿Lo repites? Lo tuve y no fui feliz. Yo lo tuve y no fui feliz. Estuve sola y me expuso al peligro solamente. ¿Estuve sola y...? Me expuso al peligro. Y me expuse al peligro. Bueno, Claudia, muchas gracias. Sigue tu proceso en la luz. Y déjame ir con Jacqueline. Ahora, Jacqueline, quiero que hagas una revisión espiritual de todo tu cuerpo. Dime si lo percibes espiritualmente todo blanco o hay algo oscuro en él. Hay algo oscuro. ¿En qué parte está? Entre... Lado... ¿Dónde? Derecho. Entre... El estómago y la... Las costillas. Entre el estómago y las costillas, lado derecho. ¿Bien? Derecho. Voy a tomar esa energía que hay allí y la va a llevar a tu mente. Permítele que se exprese, que se manifieste. La estoy tomando. La estoy tomando. Permítele que se exprese. Ya. Hermano, ¿llevas poco o mucho tiempo con Jacqueline? Mucho. Mucho. ¿Puedo saber por qué estás con ella? Sí. 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 ¿Por qué lo escogiste? ¿Durante el tiempo que has estado con Jacqueline, le habéis ocasionado algún dolor, algún malestar? Sí. Sí. ¿Qué le ocasionaste? Dolor muy intenso. ¿Dolor muy intenso? ¿En qué parte? Debajo de la costilla. Por el lado de las costillas. ¿En tu última vida fuiste hombre o mujer? Mujer. ¿Cómo te llamabas? ¿Qué nombre tenías? Sofía. 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 ¿Y por qué estás con Jacqueline? Sofía. 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 Entonces te hago otra pregunta. ¿En esa parte de las costillas fue donde recibiste el golpe al caer el carro por el barranco? Sí. Sí. Entonces va la siguiente pregunta. ¿Tenías intención de causarle ese dolor a mi amiga Jacqueline o fue simplemente por conexión espiritual que Jacqueline sintiese dolor? Por conexión. Por conexión. Entonces, Sofía, tú no tienes nada en contra de Jacqueline. No. ¿Quisieras entonces continuar ya tu camino hacia la dimensión de luz que te corresponde? Sí. Sofía, vete en paz. Entonces, recoge todas las energías que tengas en Jacqueline, reúnelas, toma todas las energías que hubieran quedado allí en el carro y vete a la luz. Sigue tu camino. Que la par del universo te acompañe siempre. Y tú, Jacqueline, ayúdala. Envuélvele a una nube de luz. Desconecta la conexión con Sofía para que ella continúe ya su proceso hacia la luz que le corresponde. Y perdónala si en algún momento te hizo sentir mal por el dolor intenso. Cuando Sofía se haya ido, llena de luz todo el espacio que ella ocupaba. Y ahora vuelve a examinar tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza. ¿Está todo blanco o hay algo oscuro en él? ¿Está todo blanco o hay algo oscuro en él? Está todo blanco. Entonces, ahora llena todo tu cuerpo de luz. Esa luz te cubre. Esa luz te envuelve. Esa luz forma una campana protectora que sólo el amor, la alegría, la felicidad pueden atravesar. Y ahora con esa sensación de amor en todo tu ser, ve profunda a algún momento en la vida actual, de espacio cerrado o de apretón en un abrazo y observa si ya no te afecta. Ahora que ya sabes de dónde venía eso, ya puedes retirar esa sensación, ya puedes retirar esa fobia, ya puedes retirar ese trauma. No te pertenece, es ajeno. Entonces retíralo y ya te puedes visualizar saludando gente, abrazándola, te abrazan, lugares estrechos, ascensores. Ya lo puedes hacer. Entonces proyecta en tu pantalla mental todas esas diferentes situaciones y te sientes ya muy tranquila, muy relajada, segura de ti misma. ¿Cómo vas? Me siento cómoda. Me siento cómoda. Maravilloso. Entonces ahora sí, disfruta esos abrazos, gózalos. Como si fueran abrazos del oso. Entre más fuerte, más hermoso. Sí. Sí. Bueno, ahora que te sientes bien ya en todos los lugares, viaja profundo a la primera causa de la fobia a los sapos. Encuentra qué te sucedió. Encuentra qué te sucedió. Fue la misma vez que caí en el estanque había sapos, había muchos sapos. O sea, cuando te llamabas Andrea. Sí. Cuando caíste al pozo en el que moriste ahogada. Sí. Que las paredes eran lisas y no podía salir. Bueno, entonces ya sabes el origen. Esos pobres sapitos sintieron un susto inmenso cuando algo les cayó de arriba, algo grande, pesado. Y cuando alcanzan a ver que lo que les cayó es el animal más peligroso que hay en toda la naturaleza. Esos sapitos brincaban, saltaban, tratando de salir, pero las paredes eran lisas y no podían. ¿Tú sabes cuál es el animal más peligroso de toda la naturaleza? Exacto, los humanos. Son los únicos animales que matan disque por placer, disque por ir de vacaciones a matar elefantes al África. que matan mosquitos, que matan maripositas sin que nada les estén haciendo. Simplemente no son capaces de compartir semejante planeta tan grande como es este con sus hermanos inferiores, los animalitos. Y entonces matan jirafas, matan ballenas, matan tiburones, anguilas eléctricas, escorpiones agitarios, águilas del norte, de todo. Es el animal más peligroso. Entonces tú te imaginas tremendo susto que reciben esos sapitos y ranitas que hay allí en ese pozo cuando de arriba les cae semejante bulto y ellas sin poder salir de ahí. ¿Te imaginas? Entonces perdonas a esas ranitas y a esos sapos que en su momento saltaban encima de ti tratando de coger un pulso para salir del pozo y tampoco lo podían hacer. ¿Las perdonas? Sí. Perdónalos a todos ahora que ya los entiendes y comprendes. Sí. Entonces retiramos esa fobia, ese susto que antes tenías. Sí. Retirémoslo. ¡Susto! ¡Vámonos! ¡Fuera! Ahora donde estaba ese susto, esa fobia, ese pánico, coloca algo distinto, algo bonito, agradable, feliz, positivo. Si quiere algo bien hermoso le regalo una foto que yo tengo en playera con... ¿Cómo se llama eso? ¡Chanclas! Parezco el tarzán de la selva. Mírela bien, si le gusta la regalo. A ver, ¿qué fue lo que le dio risa a esa foto? Me veo chistoso. Me veo chistoso. Me veo chistoso. A ver, ¿cómo me veo? A ver si yo también me río. Las piernas flacas. ¿Piernas flacas? ¿Piernas flacas? ¿Qué más? Sus chanclas y una toallita. Sus chanclas y una toallita. ¿Sus chanclas y una toallita? No. No. ¿A quién me parezco? No sé, pero no se parece a Tarzán. No sé, pero no se parece a Tarzán. Bueno, si le gusta esa foto, aunque sea para reírse, yo la regalo. Gracias. Gracias si la recibo o gracias paso? Gracias si la recibo. Si la recibo. Bueno, entonces colócala por ahí en algún lugar y busque algún pretexto, alguna disculpa cuando su amiga le pregunte ¿Y quién es ese buen mozo? ¿Quién es ese galán que hay ahí? ¿Usted qué le va a decir? Me la regalaron. ¿Que me la regalaron? Bueno, por lo menos ya tienes con qué reírte. Ahora visualiza en tu pantalla mental algunas situaciones o láminas o películas que tengan sapos. ¿Cómo vas? Ya los puedo ver en los charcos. ¿Ya los puedo ver en los charcos? ¿Me pasan cerca ahí? ¿Me pasan cerca ahí? ¿Me pasan cerca ahí? ¿Y nada? ¿Tranquila? ¿Me pasan cerca ahí? ¿Tranquila? ¿Vas muy bien? Mira qué amor tan inmenso va llenando ese corazón. Ahora, ubique el origen de los problemas respiratorios que antes tenías. Cuando sentías que de repente te faltaba el aire y sentías como una opresión en el pecho. ¿Ya puedes entender de dónde provenía eso? Sí. ¿De dónde? De los lugares encerrados en los que tuve cuando me ahogué en el río. ¿Cuando me ahogué en el río? ¿Entonces ya puedes retirar esa sensación también? ¿La retiramos? Sí. 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 Retirada. Ahora acá va a colocar en el espacio que quedó libre. Sí. Sí. Algo bonito, agradable, positivo. Puede ser un paisaje de bosque frío, neblina. Se siente el canto de los pájaros, los rayos del sol pasan así por el follaje de los árboles que se dibujan como rayos de colores en la neblina. ¿Qué colocaste? Pinos. ¿Pinos? Nieve. ¿Nieve? Ahora con ese paisaje de amor en tu corazón, visualiza en tu pantalla mental que estás respirando perfecto. ¡Muy bien! ¡De maravilla! ¡Súper! Y ahora que estás sintiendo todo ese amor, encuentra qué fue lo que sucedió con tu madre. Y aprovechando que es el día internacional, cósmico, planetario del amor y del perdón, la puedes perdonar. Este día lo están celebrando en toda la galaxia. ¿La perdonamos? Sí. ¡Listo! ¡Perdonada! ¡Ya! 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 Ahora que me a colocar en ese espacio que quedó libre. Un mar. Un mar. Entonces coloca un mar de amor, un mar de felicidad, un mar de alegría, un mar de positivismo. Ahora que ya te sientes llena de todo ese amor, esa alegría que te envuelve, viaja profunda y encuentra el origen de la ansiedad por comer o del sobrepeso. ¿Por qué estuve encerrado? Estaba sin comer. Cuando estuve encerrado y estaba sin comer. Bueno, ahora que ya lo entiendes, ahora que ya sabes que estás en otra vida donde si hay comida cuando la necesites, ya no necesitas esa ansiedad por comer todo de golpe como si se fuera a acabar la comida. No. No. De hoy en adelante te vas a alimentar. De hoy en adelante, así como saboreas un chicle cuando lo masticas, hasta que le sacas el último saborcito de menta o de azúcar, vas a saborear, vas a saborear cada bocado como si fuera ese chicle. Lo vas a disfrutar hasta que le saques el último chile o el último condimento, el último sabor y luego lo llevas al aparato digestivo. O sea que vas a masticar despacio, triturando muy bien los alimentos, disfrutándolo, mezclándolo con la saliva. Eso tiene muchas ventajas. La masticación rompe las partículas y las enzimas de la saliva junto con los gases del estómago rompen las moléculas. O sea que es mucho más fácil la digestión, es más fácil el proceso de extraer los minerales, las proteínas, las enzimas, todo lo que eso lleve. Y que sea útil al organismo. ¿Qué más ventajas trae? Que ya al colon o intestino grueso va a llegar solo el bagazo final sin nada en descomposición. Entonces no va a haber colon irritado ni va a haber colon inflamado. Y va a funcionar mucho mejor el intestino. De aquí en adelante ya no tragarás, comerás. Tragar es algo que algunos hacen para llenar. Comer es lo que debemos hacer para alimentar. De aquí en adelante, entre comidas principales, aumentarás el consumo de agua. Y cosa curiosa, por esa decisión que acabas de tomar y por esa masticación ya eficiente que vas a hacer de cada bocado, los chocolates te producirán a partir de hoy hastío, empalagamiento. Igual que los postres, los helados, las bebidas refrescos te producirán empalagamiento, hastío, igual que las grasas en exceso. Y a partir de hoy comenzarás a sentir una sensación de bienestar maravillosa en todo tu cuerpo. Y a partir de hoy, debido a todo eso lindo que hiciste, a todos esos perdones, a toda esa comprensión de lo que te afectaba, ya tus procesos mentales estarán al 100%. Desempañarás muy bien tu trabajo allí donde te corresponde. Sentirás que la energía, el entendimiento, la comprensión fluye por todo tu ser. Al 100%. Ahora, que estás llena de todo ese amor, de esa alegría, de esa felicidad, ¿consideras que estás preparada para regresar y disfrutar de todo eso el resto de tu vida que hoy comenzó? Entonces, campeona, ubícate en ese bosque que tanto te gusta. Disfruta esos pinos. Mientras lo haces, yo voy a contar de uno a cinco. Al llegar a cinco, abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo. Regresarás sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Uno, va regresando poco a poco. Dos, te sientes ligera, liviana, flotando como una pluma. Tres, sigue regresando. Te sientes llena de amor, llena de paz, de alegría, de felicidad. Como con ganas de ir a abrazar a esa mamá. Y ahora sí, a disfrutar todos esos abrazos. Cuatro, preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo. Cinco, despierta. Cinco, despierta. ¿Cuántos minutos calculas que llevas en esa cama? Como unos diez. Unos diez minutos, sí. Usted es como muy buena para calcular el tiempo, diez minutos. ¿Y qué sensación tienes? Como si... No sé, es que entré y... Ahorita que desperté, como que no me acordaba que había esperado. Habla más fuerte, que no tengo los oídos. No se acuerde que yo soy tan sordo como un sapo. Que siento como que entré y... No sé, ahorita que abrí los ojos no me acordaba que estaba aquí. Ajá. Como que... Empecé de nuevo, no sé, como que... Bueno... ¿Qué opinas de los sapos? Eh, pues... Los puedo ver ya. Ajá. Yo creo que ya no me molestaría... Ajá. Pasar donde estén cerca. Ajá. 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 Imagina mi cuerpo, ¿tú piensas que tengo las piernas gordas o cómo? Ajá. 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 Pues que lo intenten, que lo prueben, que se van a sentir mucho mejor. ¿Permites compartirla? Sí, nada más que se va a abrir mi cara y todo. Ok, le tapamos la cara. Sí. Listo. Entonces, a ver, licenciada Candy, vemos los créditos. Vamos, quédate ahí. Listo. Bueno, pues esta es una terapia muy bonita en donde la paciente tuvo regresiones y pudimos encontrar el origen del miedo al encierro. Entendimos el por qué la fobia a los sapos. Y bueno, estas terapias realmente son muy bonitas porque ayudan a comprender. Entonces, cuando comprendemos, podemos ir eliminando, ¿no? Este tipo de situaciones, como por ejemplo las fobias, las manías. Cuando vamos al origen del problema, tenemos herramientas para poder reparar emocionalmente algunas situaciones con las que venimos viviendo o que venimos arrastrando. Es posible que de pronto uno venga con cosas debidas anteriores, como por ejemplo los apegos, algunas emociones. Y eso es lo que vimos hoy en esta sesión. Bueno, pues le agradezco mucho a la paciente por permitir compartirla porque pues todos vamos aprendiendo tanto los pacientes como las personas que estamos aquí atrás con esto. Vamos aprendiendo también a buscar formas de sanación. Se explica que no todos van a vidas pasadas. Exactamente. No me recuerda. No todos van a vidas pasadas porque no todos necesitan ir a unas vidas pasadas. En el caso de la paciente de este video, como lo que ella traía, tiene que ver con cosas de unas vidas anteriores, entonces su mente inconsciente le lleva al origen de la situación para poderlo sanar. Querería una vida pasada por curiosidad, yo lo he comentado siempre, es como querer meter la mano en un agua transparente y que abajo está asentado el sedimento. Es como revolverlo, ¿no? El otro día me preguntaba una persona, pero ¿por qué no voy a vidas pasadas? Porque tal vez en alguna vida pasada sucedió algo muy traumático que tu mente inconsciente no necesita traer, ¿no? Entonces sería más difícil trabajar con algo que nos perturbe. Si el paciente necesita ir a una vida pasada y eso le va a ayudar a una sanación o a mejorar o a un aprendizaje, se va en automático. Muchas veces no tienen ni que pedirlo. Hay pacientes que vienen aquí por algo, en la lista dicen otras cosas, vienen por otros motivos. Al final de cuentas se van a vidas anteriores en donde van sanando cosas de la vida presente. Tampoco como todos los pacientes entran a un nivel muy profundo. Como por ejemplo la paciente dice, este, no me acordaba ni siquiera que yo estaba aquí. Estos pacientes realmente vienen con la voluntad de dejarse llevar, de fluir con la terapia. Cuando el paciente está en la sesión y cierra los ojos y está esperando a ver a qué horas le hipnotizan, está relacionando lo que el terapeuta le va diciendo. Por ejemplo, los que ven muchos videos de Aurelio. Por ejemplo, ayer me tocó una que decía, ya sé qué me va a decir ahorita. Entonces, está solamente esperando lo que le va a decir el terapeuta que de alguna manera ya lo relaciona con videos de otras personas. Yo siempre les digo, no, no hagan esto porque estas experiencias, cada experiencia es diferente. Tus circunstancias de vida no son las mismas circunstancias de la persona, ¿sí? Y eso también se lo digo a los que ven el video y que de repente me mandan a preguntarme, oiga, ¿le puedo hacer la terapia a mi hijo? Ya vi suficientes videos, espérense, no, porque si ustedes no tienen el conocimiento de cómo darle un abordaje terapéutico a una persona, de verdad, pueden hacer más daño. En alguna ocasión nos escribió una mamá desesperada, que porque les habían hecho la terapia a su hijo y se la había complicado y no supo cómo manejar la situación. Ni nosotros le damos terapia a nuestros familiares, ni sabían, y ya con el conocimiento, realmente nos han aconsejado no hacerlo, porque como es nuestra familia, pues podemos abrir cosas ahí que nosotros no vamos a saber cómo manejarlo. Y aunque tengamos el conocimiento juegan mucho las emociones. Entonces, consejo, no intenten jugar con la hipnosis. Por ahí algún escritor dijo, la hipnosis es peligrosamente fácil. Y así es, es muy fácil meter en hipnosis a cualquier persona. Cualquiera que observe las terapias o las técnicas de inducción puede hacerlo. Pero cómo llevar al paciente es el asunto, ¿no? Es ahí donde tenemos que tener habilidades. Y esas habilidades se pueden obtener, pues, estudiando. Muchos dicen, es que Aurelio no es psicólogo y así, no, es electrónico. Sí es cierto. Pero Aurelio lleva más de 20 años estudiando de manera autodidacta todos estos temas. Y no solamente estudiado, se ha dedicado a investigar. Y por eso, pues, tiene un libro, ¿verdad? Lo ha hecho de manera autodidacta. Entonces, cuando uno quiere meterse a hacer algo, hay que capacitarnos bien, bien. No pongan en riesgo la salud emocional y mental de su familia. Y bueno, por lo pronto es cuanto. Les mando un beso. Recuerden, la hipnosis no es venir y quedarse dormidos. Muchas veces dicen, ay, es que sentí que no entré en hipnosis porque siempre estuve consciente. Hay una parte que se queda consciente. Es como cuando estamos entre dormidos y despiertos, ¿no? Podemos seguir hablando y todo, pero realmente nuestra mente está trabajando. Necesitamos que ustedes estén semiconscientes. Porque si se quedan dormidos, no podemos hacer la terapia. Si están demasiado despiertos, no van a poder enfocar realmente la problemática. Realmente la hipnosis es tener la capacidad de poder enfocarnos al asunto y poder trabajar con ellos. Siempre les pongo de ejemplo, como es un salón de clases y el maestro está dando la clase y los compañeros están hablando. Pero tú en ese momento estás pensando que en la tarde vas a salir con el chico guapísimo de la escuela y estás pensando en qué te vas a poner, cómo te vas a maquillar, qué zapatos vas a usar. Y realmente así escuchas todo esto, pero tu mente está ahorita en ese momento en lo que vas a hacer en la tarde. Ajá. Es algo parecido a la hipnosis. Estás totalmente enfocado en el asunto, en tu problema. Y puedes escuchar voces, que salgan a la puerta, que hayan cosas ahí, pero no les pones atención. No te quiten la atención de tu enfoque. Eso es la hipnosis. La hipnosis no es venir, acostarse en la camilla y dormirse. Ajá. No, porque si ustedes no duermen, entonces no tenemos con quién trabajar, con quién platicar. Y pues nada más ustedes saben cuál es realmente el asunto que hay que tratar. Es como cuando vamos conduciendo un coche. Quien conduce el coche es el paciente. Y el terapeuta es el que está al lado. Es como el maestro de aprender a manejar. Ajá. Entonces, nosotros como terapeutas podemos decirle, a ver, frena aquí, detente aquí, analiza la situación, fíjate, mira, aquí hay un alto. Este, mira, ahora ya puedes seguir. Ahora da la vuelta a la izquierda. Pero al final del día es el que conduce el auto, es el paciente. Si el paciente está, este, no quiere avanzar, cuando tú le dices avanza. O sea, si le dices de la vuelta y se sigue derecho, entonces ya no es una cuestión de nosotros. No van a hacer algo que no estén ustedes de acuerdo. De hecho, todo lo que van a hacer, lo van a hacer ustedes por su voluntad. No es cierto eso de que se van a quedar dormidos, inconscientes y sin voluntad. Eso no es cierto. Realmente es dejarse fluir, dejarse conducir y seguir las instrucciones. Entonces, pues bueno, ya después seguiremos platicando de esto. Ya saben, si les gustó este video, denle ahí una manita hacia arriba. Si tienen algún comentario o alguna duda, escribanos con muchísimo gusto. Aquí el maestro se les ve hasta las 3 o 4 de la mañana revisando correos, contestando todo lo que ustedes ponen allá en los comentarios de los videos. Y bueno, nada, un beso y nos vemos en algún otro video. Ah, por cierto, ya estamos por terminar esta gira de Aurelio, la primera temporada del 2015. Ya mañana es el último día que estaremos aquí en Morelia. Se regresa a Colombia. Y bueno, lo tendremos nuevamente, si la vida lo permite, en octubre del 2015. Recuerden que las citas se hacen con muchos meses de anticipación. La agenda ya está abierta. Si ustedes desean una cita con muchísimo gusto, pueden mandarme un correo electrónico. Y les digo correo electrónico porque a veces me da mucha pena, porque mi teléfono suena. Y yo veo que están entrando las llamadas, pero en ese momento no las puedo contestar. O porque estoy haciendo una terapia, o porque estoy ocupada. Generalmente estoy haciendo cosas. Entonces, el teléfono, si quieren que yo les conteste por allá, mándenme un WhatsApp para cosas duras o algo. Pero si es para sacar una cita, pedir información, es por el correo electrónico, se los voy a repetir. Es raigosacandy.com Bueno, aquí abajito en este video hay una lista. Es la lista de las personas que están avaladas y calificadas por Aurelio Mejía para hacer esta réplica de su método, el método Aureliano. Bueno, hasta la última, 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 última línea. Ahí está mi nombre. Ahí pueden checar cómo se escribe mi correo electrónico. Y bueno, ya me vuelvo a despedir. Yo me despedí como cinco veces. Les mandamos un beso y un abrazo. Acuídense mucho y hasta la próxima. Recuerden entrar a www.aureliomejía.com Chao. Hoy es 6 de... Hoy es 6 de febrero del 2015. Y estamos en Morelia, Michoacán. Y en la dirección de correo ya no es necesario poner el www. Basta con poner simplemente aurelomejía.com Bueno, ya lo tienen aurelomejía.com Y en el Facebook también, Aurelio Mejía. Ya no puede aceptar más amistades. Pero pueden darles, este, me siga. O entrar al grupo que tenemos ahí también en el Facebook. Que se llama Hipnosis Clínica de Aurelio Mejía. Un beso a todos. Chao. 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 Gracias por ver el video.